La polémica está servida. Hace unos días leía del juego Fortnite que ha dado en premios 3 millones de dólares al ganador y a la misma vez el colombiano Egan Bernal ganaba el Tour de Francia y el premio era en 500 mil dólares. Y entonces ha empezado toda esta polémica de si es justo que el ganador de Fortnite gane más que el ganador del Tour y obviamente estamos hablando de Egan Bernal que tiene 22 años, el ganador de Fortnite parece que es una persona bastante joven también. Y claro, un padre que ya no cree en el sistema educativo ¿Tiene que llevar a su hijo al colegio? ¿Sí o no? Una persona, un padre que no cree en el sistema universitario tal y como está ¿Tiene que llevar a su hijo a la universidad? ¿Sí o no? Menuda pregunta. La respuesta es, yo no tengo ni idea, pero sí que sé que el sistema educativo necesita innovar tan rápido como lo ha hecho la comunicación, como lo ha hecho las imprentas, como Internet ha forzado a todas las empresas de comunicación a mejorar, como las criptomonedas están forzando a los gobiernos y a los bancos a innovar en temas de dinero y como YouTube, podcast y un montón, básicamente Internet, también está retando a las universidades y colegios a tener que evolucionar. Entonces, yo quería hablar un poco sobre las escuelas del futuro. O sea, que después de tantos años dedicados a la formación, sí que me parecía interesante el compartir contigo cómo pienso yo de cómo debería ser la educación en el futuro, cómo deberían ser los colegios y las universidades. Hay casos, por ejemplo, en Finlandia, que es un país que desde hace muchos años ha apostado por identificar cuál es el talento de los chavales. Es decir, si alguien es bueno en matemática, potenciarle eso. Si alguien es bueno, si alguien es buen artista, potenciarle esa rama. Es decir, hasta qué punto hay que potenciar el talento de los niños, hasta qué punto hay también que equilibrarles y forzarles un poco a que desarrollen competencias, habilidades que no son buenas. Como os digo, la polémica está servida y en muchos de mis vídeos yo hablo siempre de que lo bonito es que estamos viviendo. Las personas que estén en los próximos 10 años que estén en este planeta van a ver transformaciones espectaculares. Yo siempre en reuniones, en conferencias, siempre digo que soy un fan de la incertidumbre. Es decir, yo me siento cómodo en la incertidumbre, no porque me guste, sino porque he desarrollado ese músculo de ser flexible con los cambios, de ser flexible, de ser resiliente, de saber, digamos, recibir los impactos negativos y darle la vuelta, de siempre buscar ese punto positivo dentro de lo negativo, de darle más peso a las cosas que están bien y no tanto peso a las cosas que están mal, de no buscar tanto el morbo, lo que está pasando, lo negativo, y buscar más la construcción que podemos hacer para mejorar tu casa, tu ciudad, tu pueblo, tu país o el mundo entero. Entonces, la realidad es que efectivamente, pues, cuando tu hijo tiene dos o tres años, pues, ¿le llevas al preescolar sí o no? Ok, después con seis años va a primaria sí o no, con doce años va a secundaria sí o no. Y yo sí que creo que es importante que los niños vayan al cole porque hay un componente social, o sea, los niños tienen que socializar, tienen que pasar tiempo con otros niños. Y la verdad que un niño que se quede en casa, encerrado, jugando videojuegos, pues, yo no lo veo del todo sano. Pero sí que es cierto que, tal y como está pensado, y esta es una opinión totalmente personal, no te pido que estés de acuerdo conmigo. Lo único, pues, que me parece interesante, después de tantos años en la formación, decir que sí que a mí me parece interesante el aspecto social que da el sistema educativo actual que tenemos, pero yo soy consciente que estamos preparando a personas jóvenes para trabajos que no van a existir, para modelos de creencia que no van a existir, para paradigmas que están cambiando. Y hay que tomar riendas en este asunto de forma bastante seria. Entonces, tengo un amigo muy cercano que ha decidido, pues, no llevar a su hijo a la universidad, darle formación alternativa, y no te imaginas, pues, el lío que tiene en casa, pues, con su mujer, que opina de forma diferente. Yo creo que esto está pasando en muchos hogares. También habrá muchas madres que no quieren llevar a sus hijos a las universidades, y el esposo, pues, piensa que no está bien. O sea, digamos, ¿por dónde deberían ir los tiros? Como suelo decir. Y mi opinión es esta. Mi opinión es que yo, por ejemplo, llevo esta camiseta de 10X. Estos son, yo viajo por todo el mundo, compro muchísimos cursos, acabo, mira, he comprado dos cursos sobre cómo crear un podcast alucinante. Acabo de estudiar, de terminar ahora un curso de cómo crear webinars atractivos. Hace poco terminé otro curso sobre ventas. Es decir, sí, yo he tenido la suerte de que terminé la primaria, terminé la secundaria. Fui a medicina, estudié medicina durante tres años, no me gustó. Cambié ingeniería, terminé ingeniería, hice un máster, después hice un doctorado. Es decir, yo me siento muy orgulloso de toda la educación que he hecho. Pero sí que es cierto que, y toda esa formación me ha dado componentes sociales, como componentes, digamos, de habilidades de relaciones públicas muy importantes. Y también la universidad y el cole me ha dado mucha estructura de cómo organizar un proyecto. Y eso es muy importante. Pero también he tenido la suerte de, desde muy joven, emprender, crear empresas, crear proyectos. Y esa universidad un poco más callejera de salir a vender, de emprender, crear empresas, cerrar empresas, llegar a acuerdos, identificar talento. Una de las habilidades más importantes es identificar talento. Esas son habilidades que a mí me han permitido, pues, llegar lejos y construir la persona que soy hoy en día. Entonces, ¿cómo veo yo la universidad del futuro? ¿Cómo veo yo las escuelas del futuro? Mira, yo me siento muy orgulloso de formación en criptomonedas. ¿Por qué? Porque las criptomonedas y la blockchain es un nuevo sector que está irrumpiendo de forma muy rápida en un sector tan delicado como es el sector de los pagos o el sector financiero. Las criptomonedas y la blockchain, digamos, están buscando su espacio en todos los ámbitos. En ámbitos financieros, no financieros, regulatorios, fiscales, de emprendizaje. Y claro, esto requiere una formación que sea muy, muy dinámica. No puede ser estática. Nosotros creamos un curso de criptomonedas y es que tres días más tarde literalmente está obsoleto. Entonces, es un sector tan, tan dinámico que requiere una escuela muy, muy dinámica. Entonces, algunos componentes que a mí me parecen claves para las universidades del futuro y para las escuelas del futuro. Lo primero, lo primero es construir una comunidad. Una comunidad, una tribu, un grupo de alumnos, es decir, una generación. Nosotros en Formación en Criptomonedas tenemos una tribu, una, varias generaciones de alumnos con diferentes niveles de madurez, con diferentes niveles de tiempo en el mundo cripto. Y entre ellos se ayudan, se preguntan y se responden preguntas, filtran información, consiguen noticias de gran interés, advierten algunas cosas, algunas veces de la veracidad de las noticias, buscan oportunidades juntos, es decir, el poder de una comunidad, el poder de poder interactuar entre alumnos y ese concepto de tribu, de comunidad, es algo que estamos viendo. Netflix ha creado su comunidad de personas que ven series, juego de Game of Thrones, Juego de Tronos, ha creado su comunidad. La serie La Casa de Papel ha creado su comunidad. El juego, como decía, Fortnite ha creado su comunidad. Es decir, estamos viviendo en un mundo en el cual las comunidades, un youtuber, un youtuber, ¿cuál es su propuesta de negocio? Su propuesta de negocio es aportar valor a una comunidad que le interesa un tema en concreto. Entonces, la formación tiene mucho que ver con la construcción de una comunidad que sea sana, que sea activa, colaborativa y que active y anime la inteligencia colectiva. Entonces, un pilar de las universidades del futuro va a ser la construcción de comunidades o tribus o alumnos o como quieras llamarlo. ¿Ok? Segundo pilar. Vídeos, digamos, en directo, lo que yo llamo webinars o live. Vivimos en un mundo muy instantáneo de consumo rápido en el cual yo quiero que la persona que me está formando, quiero que me conteste preguntas rápido. Quiero estar ahí en directo. Quiero ver qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, cómo piensa, cómo habla, cómo interactúa. Entonces, el concepto del directo es un concepto que las universidades tienen que tener. Por ejemplo, las aulas donde se puedan conectar alumnos desde todas partes del mundo. Otro concepto que es muy importante, en mi opinión, es que cada vez están desapareciendo las fronteras. Cada vez vamos a ver universidades que no pertenecen a ningún país. Va a haber alumnos de diferentes países. Van a haber divisas que no pertenecen a ningún país. Van a haber... Y este es el mundo al cual estamos construyendo, un mundo más colaborativo, un mundo con menos pasaportes, menos DNI, menos fronteras y más, como digo, más libre, incluyendo a personas, mucho más igualatorio, dando las mismas oportunidades. Realmente lo que la gente quiere, iguales oportunidades para todo el mundo. Y eso se construye bajando las fronteras. Entonces, el componente en directo, de formación en directo, es muy importante. El crear una comunidad y luego lo que yo llamo un internet avanzado filtrado. Es decir, un repositorio de PDFs o de libros o de vídeos que permita a una persona llegar, o lo que en marketing se llama plataforma, una plataforma en la cual una persona llegue y sepa cuáles son los pasos en los cuales esa formación tiene que ser estudiada o aprendida. Errores comunes, cuáles son los primeros pasos y, digamos, el orden lógico que haría una persona con mucha experiencia, enseñando a una persona que arranca en ese viaje. Entonces, eso es lo que nosotros hemos creado en formación en criptomonedas. Yo estoy súper orgulloso de ver una escuela dinámica en los cuales alumnos ayudan a alumnos. Los profesores están constantemente yendo a cursos de formación, buscando información en internet, verificando cuáles son las fuentes con más creibilidad. Es decir, yo me río porque el nivel de crecimiento en cuanto a conocimiento de los alumnos es tan rápido que los profes aprenden y los alumnos llegan aquí rápido. Incluso sobrepasan los alumnos a los profesores. Los profesores vuelven a subir el conocimiento y los alumnos sobrepasan. Y entonces, esto lo que crea es realmente un aprendizaje en base a la pasión que sentimos por el mundo cripto. Entonces, las escuelas del futuro, y es lo que yo junto a mi equipo estamos intentando crear y lo estamos haciendo paso a paso, día a día. Espero que te gusten todos los vídeos que estamos haciendo. Es asegurarnos que estamos presentes en todas las redes sociales. Ser muy activo en las redes sociales. Entrevistar a personas que están haciendo cosas espectaculares en ese ecosistema, como nosotros llamamos criptogenios. Que las personas puedan consumir nuestros contenidos en diferentes plataformas. Que te gusta la plataforma de audio, pues tenemos el podcast. Que te gustan más los vídeos, YouTube. Que quieres más leer, pues Twitter o Facebook. Es decir, diferentes canales de comunicación, diferentes formatos de formación. Que te gusta el directo, tenemos los webinars en directo, cada miércoles y cada domingo. Que tú lo que quieres es no caminar este camino solo y estar con un grupo de personas que caminen contigo. Tenemos una comunidad que se llama Discord, en la cual tienes acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a todos nuestros alumnos. Que quieres realmente primero ver todos los vídeos de forma organizada para después hacer las preguntas. Tienes nuestra plataforma. Y este para mí es el futuro de la formación en cualquier ámbito. En la cocina, en la gastronomía, en la salud, en el mundo del fitness. Estamos viendo cómo las personas están, los referentes en cuanto a marketing, se están posicionando sencillamente dando ejemplo. Monitores de fitness que no venían del mundo fitness y que ahora están creando grandes comunidades. Estos monitores de fitness hacen cosas en directo, en plataformas como Instagram o en podcast y realmente enseñan al usuario. Yo estoy en forma, estos son los resultados, estos son los pasos que yo di y este es muy comunidad. Entonces, estos componentes son los que realmente hacen que una universidad, una escuela sea dinámica y si las universidades y los colegios no evolucionan hacia un modelo de formación mucho más flexible, mucho más orientado a las competencias y habilidades, a realmente explotar el talento de la generación más joven, entonces realmente tendremos problemas las generaciones de encontrar un relevo en las generaciones que vienen empujando por debajo. Así que yo, pues me parecía muy interesante con este debate si el niño de Fortnite se merece 3 millones o no, si Bernal del Tour de Francia se merece medio millón o no, si es mucho o es poco. Yo la respuesta es, si Fortnite, ese negocio genera tanta atracción y tanto dinero, pues igual el de Fortnite se merece esos 3 millones de dólares. Claro, tú me dirás, ya, pero ese videojuego puede que no dure mucho tiempo y qué va a hacer ese chaval después. Es que si tú ganas 3 millones de dólares, puede que no necesites hacer más nada en tu vida y puede que te dediques a realmente seguir tu pasión, porque venimos de un paradigma en el cual tu trabajo es el que te permite tener dinero para que ese dinero te permite hacer cosas que tú quieres. Y ese paradigma para mí está totalmente roto. Tú, en el mundo actual que vivimos, muy inmediato, muy de, de, de quiero hacer de salida lo que quiero hacer, yo creo que ahora estamos en un paradigma en el cual yo no tengo que adquirir una formación para ganarme la vida, para poder hacer lo que yo quiero. Eso está totalmente, se acabó. Yo creo que la generación de abajo lo que quiere es, quiero dedicarme a lo que realmente me gusta, si es la bicicleta, pues será el Tour de Francia, independientemente de cuál sea el premio. Si me gusta Fortnite, pues videojuegos. La gente quiere dedicarse a lo que realmente quiere dedicarse y monetizar esas habilidades. Y si tú monetizas esas habilidades, puede que efectivamente no necesites más dinero y puedas buscar otros videojuegos o otras formas de ganarse la vida. Pero es súper importante darnos cuenta que los paradigmas están cambiando, que tenemos que aprender a ser súper resilientes, súper dinámicos y que puede que las cosas que funcionaron para nuestros padres no nos sirvan a nosotros. Así que yo apuesto por unas universidades en el futuro, como bien decía, muy dinámicas, universidades que creen comunidad, universidades que creen contenido orgánico y lo actualicen diariamente y formación en directo, porque el componente humano es algo que jamás, jamás va a perder valor, porque en internet toda esta conectividad está muy, muy, muy bien, pero el componente humano del directo de hablar con personas es algo que no se puede perder. Así que esta es mi opinión acerca de las universidades del futuro. ¿Tienes que llevar a tus hijos a las universidades? Yo no lo sé, lo único que sé es que a mí me gustaría que la formación que estoy adquiriendo hoy me pueda servir para los próximos dos o tres años, porque estamos en un mundo muy cambiante. Hay una frase que me gusta mucho, que dice que estamos en un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, ¿cómo puede funcionar eso, no, José? Gracias. Aprovecho para saludar a nuestro cámara, que es el que hace que todo esto sea posible, así que públicamente, José, gracias por todo el trabajo que haces. Y efectivamente, es decir, yo no sé cuál es la respuesta. Yo lo que sí sé es que hay que cambiar los paradigmas, hay que ser mucho más flexibles y hay que algunas veces decir, hey, yo estudié Derecho, estudié Medicina o estudié Ingeniería o sea lo que sea, pero realmente yo a lo que me quiero dedicar es a entender esto y monetizar esto. Pues dedícate a lo que realmente eres bueno, te gusta. Y si haces las cosas, si no persigues el dinero, el dinero llegará a ti. Eso sí, hay que saber monetizar, ¿ok? Entonces, identifica tus competencias, tus habilidades y sencillamente no sigas a las masas. Yo creo que si yo tuviera que hacer una apuesta personal, yo creo que una persona joven que explote su talento, que siga su intuición y que tenga habilidades de emprendizaje, de ventas, de empatía, de comunicación, de marketing, es una persona que profesionalmente puede estar preparado para un mundo cambiante, resiliente, muy emocionante y con muchas más herramientas que las que había en el pasado. Así que para más información, visita formacionencriptomonedas.com Lo que te digo, muy orgulloso de estar creando una formación dinámica con tres componentes muy, muy ubicados, que es queremos construir una comunidad fuerte, queremos hacer una formación en directo que le llamamos webinars, que sean de alto valor y queremos tener una plataforma 100% actualizada, unas redes sociales actualizadas con contenido de valor. Y si vamos comunicando nuestra pasión a través de diferentes canales, poco a poco el mercado nos irá conociendo, el mercado se irá acercando a nosotros y poco a poco iremos cumpliendo con la visión y nuestra misión. ¿Cuál es nuestra visión y misión? Es preparar a todas las personas de habla hispana para la mayor transferencia de conocimiento en el mundo financiero que existe. Uno de mis sueños, una de las cosas que a mí me levanta cada mañana es cuando empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple tengan sus nuevas plataformas de pago. Cuando existan nuevas criptomonedas, yo quiero que las personas que se hayan formado en formación en criptomonedas sepan lo que es un wallet, sepan cómo pasar una criptomoneda de un punto A a un punto B, sepan sobre seguridad para proteger su dinero, tener control de su dinero. Quiero que sepan de la tecnología blockchain y quiero básicamente que estén posicionados para toda la adopción masiva que va a ocurrir en los próximos años. Así que sí, estamos en un momento súper apasionante y contento de poder a través de la escuela compartir con las personas una forma mucho más dinámica de formarse, de ser creativo, de innovar y de aprender. Así que un fuerte saludo a todos los que estáis ahí. Gracias por seguirnos en estas reflexiones de JMT todos los jueves y a un auténtico placer compartir, charlar. Saludos también a todos los profes, a todos los alumnos y visita formacionencriptomonedas.com Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!